Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Azara Letras, Caligrafía y Lettering. Hoy os voy a dar tres trucos para aprovechar el material cuando se está acabando, cuando se nos ha quedado muy pequeño o incluso cuando se ha estropeado o se ha secado, como en el caso del rotulador. El primer truco es cómo aprovechar un tintero donde la tinta ya tiene un nivel muy bajo y se nos dificulta la tarea de sumergir, ya sea la plumilla con el mango o si es una pluma con carga por pistón, por émbolo, que se tiene que introducir la punta y se nos es difícil, pues, cómo solucionar este pequeño problema. El segundo truco es cómo aprovechar cuando un lápiz, ya sea un lápiz de escribir o de colores, se nos ha quedado muy pequeño o incluso se nos ha roto y al agarrarlo ya nos dificulta, no hace este apoyo aquí y ya no nos es cómodo. O sea, cómo podemos arreglar esto sin necesidad de comprar un alargador de lápices, que a verlos hay los buenas meigas. Pero no es necesario, ya veréis con este truco. Y después, cuando tenemos un rotulador, en este caso como uno base al agua y se nos ha secado, se nos ha estropeado un poquito la punta, cómo podemos volver a reutilizarlo, porque al fin y al cabo la punta de un rotulador de pincel es un pincel, por lo tanto se puede utilizar como un pincel. Bueno, no me enrollo más y voy con estos tres trucos. Muy bien, el primer truco, como os decía, cuando tenemos un tintero con un nivel ya bajo de tinta que cuesta sumergir, o sea, tú metes la plumilla y no llega al fondo, o sea, no lo podéis apreciar, pero no llega al fondo y claro, tenemos que hacer continuamente este gesto que es un poco peligroso, además, porque no lo calculamos bien. Bueno, pues una solución es esta. Se coge una goma de miga de pan como esta de Faber-Castell, que os muestro aquí. Lo que pasa es que en este caso ya está muy deformada, digamos, porque ya la ha utilizado. Y bueno, el tema es darle forma, darle forma para que pueda de alguna manera soportar este tintero, ¿no? Entonces, cuando ya le tenemos hecha la forma, digamos, lo que hay que hacer es clavarla. O sea, hay que clavarla pero que quede bien sujeta y además con la parte de aquí abajo que, vamos a ver, no se ve porque la tengo apoyada. Vamos a hacerle como un colchoncito para que no se vuelque hacia adelante, que tenga aquí una resistencia para que no se vuelque. Entonces, bueno, pues eso, lo vamos inclinando hasta el nivel que necesitemos para que al mojar el tintero, pues eso se nos haga más fácil esta tarea. En este caso me queda muy poco, muy poco, entonces la tengo que inclinar mucho, mucho. Pero bueno, este truco es uno de los trucos. En los casos como este, en los que incluso inclinándonos se nos hace difícil la tarea, la opción del vial es una muy buena opción. Puedes comprar viales como estos de plástico, creo que es de 5 mililitros, realmente pequeño. Entonces, los abrimos y con una jeringuilla, pues se puede meter fácilmente, extraer un poquito de tinta, simplemente un poquito y rellenarlo. Y con nada que se rellene, con nada, ya vamos a ver, ¿veis? Que sube mucho el nivel de tinta. Vamos a hacerlo otra vez porque me he pasado de poco. Pero con poquito, 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 vemos cómo se llena el vial prácticamente entero. Entonces, se nos resulta muchísimo más fácil inclinarla, ¿ves? O incluso sin inclinar podemos meter la plumilla y hacerlo perfectamente viable. Bueno, otro truco relacionado con este, ya se introduzco. El siguiente elemento que vamos a utilizar, que se puede llamar Glutak o, bueno, en el caso yo voy a utilizar este, que es el Uhu Patafix. Yo lo utilizo para muchas cosas, pero normalmente suelo poner un poquito de Glutak o de Patafix o lo que llaméis en la base de estos tinteros. ¿Por qué? Porque tengo mucho peligro y los suelo tirar con facilidad. Les suelo dar golpes así sin querer cuando estoy escribiendo y los tiro. A ver, esto evidentemente se acaba cayendo si le das un buen golpe, pero pegándolo a la mesa con esto resiste más estos embistes tontos de escritorio, ¿no? Que pueden pasar. Así que, bueno, ahí tenéis un truco derivado del anterior. Pero, bueno, básicamente lo que os decía. La goma de pan para colocar el tintero así o un vial para aprovechar mucho mejor la tinta y que sea más fácil meter tanto la plumilla como las plumas estilográficas en las que hay que sumergir la punta para cargarla. Vamos con el siguiente truco. El segundo truco, como os decía al inicio del vídeo, es para cuando un lápiz se nos ha quedado muy pequeño y nos resulta difícil pintar o colorear con él. Entonces hay que alargarlo de alguna manera. Es verdad que existen alargadores de lápices, entonces los podéis comprar. Y si no hay dos truquitos que yo he dado con ellos de casualidad. Uno de ellos es tomar, pues, este capuchón de algún bolígrafo que ya no utilicéis y lo ponéis aquí. Por lo tanto, ¿veis? Ya ganamos algunos centímetros porque encaja perfectamente y ya lo podemos apoyar. Otra solución es con este tubito. ¿Qué será? ¿Qué será? Bueno, pues es el tubito en el que vienen enrolladas las bolsas de excrementos para perritos. Entonces yo, la verdad es que estaba harta de tirarlos y decir yo me voy a guardar uno porque sé que lo voy a utilizar para algo. Entonces descubrí que poniéndole un poco de Lutac o de Patafix en la base incluso le he metido un trocito, digamos, que llegan hasta aquí pues se puede introducir también el lápiz y veis hemos ganado aquí unos centímetros para poder apoyarlo bien y seguir escribiendo con él. Si no tenéis estas bolsitas de excrementos a mano pues fijaos en cualquier cosa que compréis porque está llena de elementos y de plásticos que de alguna manera e ingeniosamente se pueden utilizar para otras cosas como esta. Así que bueno, espero que os haya servido. Vamos con el tercer truco. Y el tercer truco es para cuando un rotulador como este se nos ha quedado descapuchado y se nos ha secado aparentemente la punta. Bueno, estamos hablando de rotuladores con base al agua. Entonces los que sean de base al agua se pueden reutilizar pues como un pincel porque al fin y al cabo son pinceles. Tenemos dos opciones. Una es mojarlos en agua y luego pues mojarlos en la acuarela que veamos porque lo dicho se quedan como si fuese un pincel y otra es mojarlos, mojar la punta en una acuarela, o sea una tinta que sea ya acuarelable como esta por ejemplo. Mejor si es del color pues más parecido. Fijaos por ejemplo este ya está un poquito, está seco de verdad. Bueno, lo meto, entonces como que se tiene que reblandecer la punta, ¿veis? Es una punta bastante maltratada. Hago algunas pruebas aquí por si acaso, pero bueno, se puede reutilizar. Vamos a poner... ¿Veis que se va acabando? La tinta un poquito, entonces se puede volver a mojar o dejar que haga el degradado porque cada vez se va viendo más clarito. ¿Veis? Reutilizar, bueno, se puede reutilizar y se debe además. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que estos tres trucos os hayan servido para alargar un poco la vida de estos materiales. Recordad, siempre conviene guardar, reutilizar, aprovechar el material porque es muy fácil tirar y volver a comprar, ¿no? Hay que buscar la solución. Si os ha gustado, por favor, thumbs up, pulgales arriba y os suscribís a mi canal. Aquí aparece mi foto, le dais a suscribirse y a la campanita. Por aquí aparece una lista de reproducción con más vídeos de cabeligrafía y por aquí van pasando una lista de personas que ya forman parte de mi comunidad. Muchísimas gracias a todos por apoyarme. Si vosotros también queréis formar parte, desde solo un euro al mes lo podéis hacer dándole al botón unirse. Muchas gracias por ver este vídeo y hasta pronto.